Es una instancia de comunión, de encuentro, para celebrar lo más importante que es la presencia de Jesús y colocar el año educativo que hemos comenzado, colocarlo a Jesús al centro y viviéndolo en comunión con la Iglesia, por eso la presencia del Cardenal es muy importante. Todos los colegios del Arquidiócesis se reúnen junto a él para dar gracias. La santidad es el rostro más bello de la Iglesia, ese es nuestro lema de este año. La santidad de Madre Francisca Rubato, el camino hacia los altares de Monseñor Jacinto Vera, acompañar a toda la vida de los colegios, eso sin lugar a dudas. El vicario, en nombre del Cardenal, hace presente su cercanía, luego el trabajo territorial, lo que es la coordinación con varios colegios por zonas y después cursos de formación que ofrecemos a todos los que participan de la vida de la vicaría. Entonces nosotros con esta celebración estamos dando comienzo a un año que tiene este eje santidad y después volver a la presencialidad que es todo un desafío que hasta ahora hay que asumirlo con una alegría. Una alegría enorme después de dos años de no poder hacerlo, la misa de inicio de cursos de los colegios católicos con una participación muy buena, con la alegría de encontrarnos fue realmente una hermosa celebración en este lugar tan significativo del Santuario Nacional del Corazón de Jesús, del Cerrito de la Victoria. El jubilar muy bien, comenzó con mucho empuje este nuevo año, que estamos en los 20 años del jubilar y Fundación Sofía creciendo en el número de colegios en Montevío y el interior, este año son 34 colegios que la integran. La madre Rubato va a ser canonizada por el Papa el 15 de mayo y estamos rezando mucho para que pronto también tengamos buenas noticias con respecto a la causa de Monseñor Jacinto Vera, que han sido dos figuras extraordinarias para la Iglesia y también para la educación católica en el Uruguay.